Hola amigos, soy Irina, me alegra mucho veros de nuevo aquí en mi canal. Hoy vamos a preparar una pizza muy rica a base de levadura con mozzarella, champiñones y tomates. Y además tiene una salsa especial. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa que es a base de levadura, como ya os lo he dicho. Entonces vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo, yo ya la tengo tamizada, de hecho es importante siempre tamizar o ceñir la harina. 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, si no tenéis este tipo de aceite se puede usar aceite de girasol, sin olor, 9 gramos de levadura seca, medio vaso de agua tibia, el agua debe estar a una temperatura de 36-38 grados, ni más ni menos, porque esta temperatura es ideal para la levadura. Y también vamos a necesitar 3 pizcas de sal. Y eso sería todo. El primer paso que vamos a hacer es disolver nuestra levadura en un medio vaso de agua tibia. Entonces el agua yo la he tenido a temperatura ambiente, luego la he vertido en un vaso, como veis, y lo he metido en el microondas. Entonces ahora el agua está tibia, no quema, ni tampoco parece fría. O sea, está más o menos a una temperatura de 38 grados. Entonces voy a disolver la levadura, voy a mezclar todo. Y ahora vamos a cubrir el vaso con una servilleta o con algo. Y dejaremos todo así por unos 10-15 minutos, hasta que la levadura empiece a funcionar o fermentarse. Entonces hay que poner este vaso en un lugar tibio. Lo que hago normalmente yo es lo siguiente. Acá tengo la tetera caliente, entonces voy a poner este vaso junto a la tetera, en contacto con ella, mejor dicho. Han pasado 12 minutos y ya podemos seguir haciendo el segundo paso. Mirad qué aspecto tiene nuestra levadura. Se ha aumentado un poquito, o sea, se le creció, digamos, la cúpula. Y ahora vamos a hacer la masa. Yo acá tengo más harina, más agua, por si acaso. Entonces, cogemos el plato con la harina, hacemos un huequito en el centro. En este huequito vamos a echar tres pizcas de sal. El agua con la levadura. Y el aceite de oliva. Si necesitemos más aceite, también lo vamos a tener acá al lado. Entonces ahora, con las manos limpias, vamos a mezclar todo. Al principio en un bol y luego ponemos todo sobre la mesa. Ahora voy a poner la masa, acá, sobre la mesa. Y voy a amasar todo muy bien hasta que la masa esté muy elástica. Recogiendo todas estas migas de la masa. A mí me gusta mucho amasar cualquier tipo de masa sobre esta superficie de piedra que tengo, que veis, esta. Pero también se puede hacerlo en una tabla de madera o en un utensilio especial para hacer la masa. Es como una alfombra y dicen que la masa no se pega. Entonces este utensilio puede ser muy útil en casa. Pero yo no lo tengo porque por ahora no veo la necesidad. Hay que amasar todo muy bien durante diez minutos como mínimo. Porque en diez minutos la masa ya empezará a ponerse elástica. También hay que estar de buen humor porque dicen que la comida siente todo. Y si estamos tristes o enojados, que peor aún. Entonces la comida no va a ser buena, no va a tener un buen sabor. Por ahora la masa se siente bastante durita. Ya un poquito mejor, pero sí es durita. La idea es convertirla en una masa bien suave, bien elástica, bien homogénea. Pero como veis, no me hicieron falta ni el agua, ni la harina, ni el aceite. Porque la masa no es pegajosa desde el principio. Entonces esta cantidad de los ingredientes es la correcta. Porque en mi caso suele pasar que yo digo una cantidad. Y normalmente siempre resulta que hay que coger menos ingredientes. Porque a mí casi siempre todo me sobra. Es algo que tengo, no sé si sea de mi carácter, de no sé qué. Pero siempre todo lo que preparo me sobra. De pronto no mucho, pero sí. Unas dos porciones más siempre. Pero es mejor, porque yo creo que más vale que nos sobre algo, que nos falte. Mirad cómo se ve ahora, pero todavía no es el final. Seguiremos amasándola. Cuando terminemos de amasarla, la vamos a poner en un bol. Que cubriremos con un paño húmedo. Para que la masa no se seque. Y la vamos a dejar a reposar por dos horas. Y así doblará su volumen. Y eso es lo que buscamos. Ya que la masa debe estar en un lugar tibio. Yo os propongo lo siguiente. Yo normalmente prendo el horno, digamos a 100 grados. Entonces se calienta un poco. Luego lo apago. Dejo solamente la luz prendida. Y así, en el horno bastante tibio, lo dejo mi masa. Esto lo hago en verano, en la primavera. Cuando en Rusia, en los apartamentos, el clima no es perfecto. Digamos, se siente frío. Entonces a la masa este frío no le conviene. Entonces es mejor tenerla dentro de un horno. Pero si estamos en verano, con mucho sol, en Rusia esto pasa muy rara vez, desgraciadamente. Pero de todos modos, si tenemos el sol, entonces ponemos la masa, pues no directamente bajo los rayos solares. Porque eso tampoco se hace, pero pues en un lugar bien alumbrado de sol. Y allá se fermenta mucho más rápido. En una hora ya puede estar lista. Entonces vosotros lo veréis como escoger un lugar tibio. Ahora voy a echar en la superficie un poquito más de aceite de oliva para ya terminar de amasarla. Esta masa sí está durita, pero no se pega. Así que todo está bien. El aceite nos ayuda a hacerla más elástica. Este aceite de oliva, que es de España, me encanta. Antes, por cierto, no me gustaba mucho el aceite de oliva porque en Rusia solemos consumir el aceite de girasol. Con olor para las ensaladas y sin olor para hacer, pues, el resto de las comidas. Pero un día yo he probado el aceite de oliva y me empezó a gustar. Y ahora lo considero uno de los mejores. Mirad el aspecto que tiene nuestra masa ahora. Solo acá tiene un poquito de grietas o no sé cómo llamarlo. Entonces la voy a amasar un poquito más. Pero ya casi está lista. Mirad cómo se ve nuestra masa ahora. Se ve muy listita, muy suave. Mirad. Entonces ahora vamos a coger un bol. Metemos la masa dentro de este bol. Cubriremos el bol con un paño húmedo. Y dejaremos reposar nuestra masa durante dos horas en un lugar tibio. En el caso de vosotros la masa doble de su volumen más rápido, pues entonces la tendréis menos tiempo reposando. Digamos una hora, una hora y media. Eso realmente depende mucho de la temperatura del lugar donde va a estar la masa. Mientras tanto vamos a preparar nuestra salsa y el relleno para la pizza. Entonces para la salsa vamos a necesitar una cucharadita de albahaca seca, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de azúcar blanca, dos cucharadas de pasta de tomate, un tomate, tres dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra molida. Y para el relleno vamos a necesitar solamente cuatro ingredientes. van a ser tres tomates frescos, 150 gramos de champiñones frescos, 300 gramos de queso mozzarella, y un poquito de perejil fresco o albahaca o hinojo o cualquier otra hierba que más os guste. Vamos a picar esta hierba y esta hierba nos servirá para espolvorear la superficie ya al final. Y eso sería todo. Y ahora vamos a empezar a preparar nuestra salsa. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros tomates. Y para quitarles la piel con más facilidad vamos a hacerlo del modo siguiente. Entonces yo he puesto una olla con el agua para que se caliente, para que empiece a hervir. Y ahora con cada tomate que tenemos, un tomate será para la salsa y tres tomates serán para el relleno, vamos a cortarlos de este modo, hacerlo de una forma así, como cruz. Vamos a cortar cada tomate. También acá tengo un bol con el agua fría. Y vamos a sumergir cada tomate uno por uno en el agua que empiece a hervir. Esperamos 10 segundos, sacamos el tomate y lo ponemos en el agua fría. Luego lo sacamos y la piel se quitará con mucha facilidad. Entonces, al principio en el agua caliente. esperamos 10 segundos o 15. Realmente no es mucho tiempo. Se puede pelarlos así, pero así la piel está muy pegada a la pulpa del tomate. y entonces esto es más complicado. Ahora saco el tomate y lo pongo en el agua fría. Ya es suficiente. Lo saco, pongo el otro y haré la misma operación con todos los tomates. Y ahora, muy rápido, le vamos a quitar la cascara. Mira cómo se quita. muy fácil. Muy fácil. Le voy a quitar también esta parte del centro. Se puede quitarse de una vez antes de sumergirlo en el agua caliente. sacamos el otro. Lo pelamos del mismo modo. Mira cómo se quita, hasta con las manos. Es impresionante, de veras. La parte del centro está dura, por eso no la necesitamos. Sacamos nuestros dos tomates que nos quedan. Los pasamos por el agua fría. Ya podemos apagar el fuego. Huelamos estos también. Ahora empezamos a preparar la salsa. Entonces, primero vamos a cortar o picar tres dientes de ajo. Ya he cortado el ajo. Como veis, tiene cubitos bastante grandes, pero eso no importa porque luego lo vamos a pasar por una licuadora. Y ahora vamos a cortar el tomate. Para la salsa necesitamos solamente uno. Entonces, lo cortaremos en cubitos. Ahora a nuestra pasta de tomate le vamos a agregar unas cucharadas de agua, de agua normal. Unas tres. Mezclamos todo. Ahora tiene una consistencia más líquida, como un ketchup más o menos. Así es suficiente. Y ahora en una sartén vamos a verter el aceite de oliva. El aceite ya está caliente y ahora podemos agregar el ajo. Vamos a hacer un sofrito. Hay que ir mezclando siempre para que el ajo no se nos queme. Cuando obtenga el color doradito vamos a agregar los tomates. Es una cuestión de segundos. El ajo ya se ha dorado y ahora agregamos los tomates. y nuestra pasta de tomate. Vamos a bajar un poquito el fuego. Esto freímos todo durante un minuto o dos minutos. Mezclando siempre. Ahora añadiremos el azúcar, el orégano, la albahaca, la sal y la pimienta negra. seguiremos fríendo todo. Más tarde probaremos la salsa de sal. Ahora apagamos el fuego. transferimos todo el contenido, o sea, la salsa dentro de un vaso medidor. y ahora con una batidora eléctrica tipo turmis o con una licuadora vamos a batir la salsa hasta que esta obtenga la consistencia bien homogénea. En esta salsa no debemos sentir ni los pedacitos de tomate ni del ajo. Mirad qué consistencia tiene nuestra salsa. ya no tiene ningún tipo de pedazos, de trozos. Y ahora la vamos a poner de nuevo en la sartén. Y la vamos a cocer o freír un minutito más a fuego medio bajo para que esté bien cocida. mezclamos siempre. Ha pasado un minuto, apagamos el fuego y transferimos nuestra salsa en un bol o en un plato. Este tipo de salsa tiene un buen sabor, a mí me encanta y sirve no solamente para las pizzas sino también para la pasta y hasta creo para la papa cocida también. Si no os guste por ejemplo la albahaca o el orégano se puede agregar solamente o albahaca o el orégano y ya. El sabor de pronto cambió un poquito pero el resultado en cualquier caso va a ser fenomenal. Entonces ahora la dejaremos para que se enfríe a temperatura ambiente y ahora vamos a cortar los champiñones y los tomates. Por cierto amigos como os lo he dicho antes nuestra salsa al final hay que probarla de sal de pimienta negra entonces yo lo hice yo la he vuelto a verter en una sartén la he probado de sal entonces le he echado un poquito más unas dos pizcas más y también la pimienta negra molida y ahora está perfecta. Entonces esta salsa está claro que no la vamos a usar toda para la pizza porque es mucha cantidad pero se puede conservarla en un recipiente bien hermético y puede estar así en la nevera durante varios días se puede comerla con pasta o con cualquier otro plato que más os guste. Y ahora vamos a cortar primero los champiñones de este modo ahora cortaremos los tomates en rodajas y si queremos podemos cortar cada rodaja por la mitad yo por ahora no lo voy a hacer pero de pronto más tarde sí lo veremos y nos queda solamente el queso mozzarella también lo vamos a cortar al principio en rodajas o en algo parecido a rodajas porque este queso es muy blando y resulta un poquito difícil cortarlo y ahora vamos a hacer pedacitos de cualquier tamaño en mi caso van a ser de este tamaño el tamaño de los pedacitos realmente no tiene mucha importancia porque en cualquier caso el queso se va a derritir al final acabo de sacar nuestra masa del lugar tibio o sea en mi caso fue del horno y mirad como ha doblado su volumen entonces cuando está así eso significa que ya está lista para seguir con la receta ahora voy a untar la superficie de piedra con un poquito de aceite de oliva porque el paso que vamos a hacer ahora es extender la masa entonces la voy a poner sobre la mesa está bien suave esta masa también he puesto el horno a precalentar a 100 grados porque primero vamos a ordear un poquito la masa luego la sacamos y le vamos a poner el resto de los ingredientes también voy a untar la bandeja en la que vamos a hacer nuestra pizza un poquito de aceite de oliva y con una brocheta voy a distribuir muy bien todo el aceite entonces vamos a extender la masa el grosor no debe ser muy fino eso no nos conviene lo podemos hacer redonda o rectangular así será suficiente esto se puede hacerlo con las manos sin rodillo ahora voy a transferir esta masa en la bandeja mucho cuidado ahora nos ayudamos con las manos hacemos algo parecido a los bordes ahora vamos a pinchar la superficie con un tenedor de este modo y la vamos a meter en el horno que está precalentado a 100 grados va a estar allá durante 20 minutos pasados 20 minutos he sacado nuestra pizza del horno y ahora voy a extenderla con las manos un poquito así y ahora la voy a untar con la salsa así también estoy precalentando el horno a 180 grados untamos toda la superficie con la salsa para que tenga la cantidad abundante y ahora vamos a distribuir los champiñones y los tomates del modo que queramos y el último ingrediente que nos queda es el queso mozzarella y lo vamos a echar así y ahora vamos a hornear nuestra pizza durante 30 minutos mientras tanto vamos a picar un poquito de perejil para luego espolvorear la superficie de nuestra pizza al final lo picamos bien menudito acabo de destacar nuestra pizza del horno y mirad que aspecto tan bonito tiene huele de maravilla ahora voy a espolvorear la superficie con el perejil de este modo y ya mientras esté caliente la podemos cortar en pedazos y empezar a degustarla mirad que bonita nos ha quedado nuestra pizza os recomiendo mucho prepararla si os ha gustado mi receta por favor ponedle like a este vídeo compartidlo con sus amigos y suscribiros a mi canal espero veros en mi próximo vídeo que tengáis un buen día chao